qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este otro vídeo pues en esta ocasión tenemos este dispositivo de la marca samsung el modelo es un a7 y básicamente lo tenemos bloqueado por cuenta de google cuenta gmail entonces vamos a comenzar rápidamente con el procedimiento para eliminar la cuenta de este samsung pues bien inicialmente pues ya debemos de estar conectados a internet cabe mencionar que el procedimiento de esta ocasión va a ser necesario emplear una tarjeta sim un chip de la compañía que ustedes quieran a ese chip ya debe de tener configurado previamente un pin de bloqueo ya que esto va a ser necesario no lo vamos a utilizar por mucho tiempo pero va a ser necesario para entrar a las configuraciones del teléfono entonces pues yo ya tengo listo el chip aquí pues ya lo voy a insertar y pues esperamos a que nos aparezca esta pantalla si no sabes cómo configurar un pin de bloqueo y aquí arriba te voy a estar dejando un vídeo de cómo hacer ese respectivo procedimiento entonces una vez que nos aparezca esta pantalla en mi caso mi tarjeta sim está configurado con 4 unos entonces lo que yo voy a hacer es digitar cuatro veces el 1 y voy a darle en ok pero en ese momento también voy a presionar el botón de encendido para lograr apagar la pantalla en ocasiones esto no sale la primera en todo caso nos tendría que aparecer esta pantalla o nos tendría que quedar esta pantalla aquí pues ya estamos conectados a internet entonces vamos a deslizar de este lado y presionamos en esta campanita aquí se nos abre pues este menú se nos despliega este menú vamos a presionar el icono de bluetooth y después en esta pequeña tuerca volvemos a presionar el icono de bluetooth y se nos abre pues esta pantalla aquí pues está tratando de buscar los dispositivos cercanos aquí también vamos a utilizar unos audífonos bluetooth ahí ya no se está reconociendo los primeros dispositivos bluetooth en esta ocasión voy a utilizar estos audífonos bluetooth ya que en anteriores vídeos pues he hecho este mismo procedimiento con diferentes dispositivos bluetooth entonces aquí ya lo tengo activo le vamos a dar buscar y aquí nos aparece ya este dispositivo entonces presionamos en este y esperamos la notificación de vinculación le damos a aceptar y efectivamente se terminó la vinculación entonces hasta aquí vamos bien y lo siguiente que vamos a hacer es presionar el botón el principal el botón de apagado o encendido el botón de tomar llamadas de nuestros audífonos bluetooth lo presionamos por unos cuantos segundos son los dos unos tres segundos y nos aparecen estas dos opciones le vamos a dar en google presionamos otra vez y aquí escuchando decimos youtube bien una vez que se nos abra esto vamos a borrar esto de aquí y aquí escribimos chrome aquí está el icono de chrome presionamos ahí y pues le damos a aceptar y continuar no gracias y pues ya estamos dentro del navegador de google aquí ya no va a ser necesario la tarjeta sim y pues tampoco los audífonos los siguientes es más simple más fácil entonces aquí buscamos lo siguiente presionamos en esta primera opción bien aquí nos aparecen todas estas opciones vamos a buscar la siguiente aplicación que sería esta de aquí está entonces presionamos encima le damos continuar permitir descargar le damos a aceptar y esperamos a que complete la descarga le damos a abrir configuración permitir desde esta fuente regresamos y instalamos esta aplicación esperamos un rato listo aquí simplemente le damos en finalizado y pues nos regresamos a esta pantalla aquí buscamos la siguiente opción sería settings esta pequeña tuerca que se ve aquí echamos ahí y ahora buscamos datos biométricos y seguridad bajamos un poco otros ajustes de seguridad y aplicación administración de dispositivo aquí vamos a deshabilitar esta desactivar y listo regresamos regresamos un poco más ahora en aplicaciones buscamos la siguiente que sería servicios de google play aquí lo tenemos le damos en forzar cierre y después en desactivar bien ya lo tenemos desactivado ahora vamos a tener cuidado de no regresar de más ya que si nos salimos de todo esto pues tendríamos que hacer todo nuevamente entonces regresamos de a poco ahora nos vamos a la parte de nube y cuentas aquí vamos a agregar una cuenta en este caso google esperamos a que cargue y aquí agregamos la que sea una cuenta gmail que esté activa entonces yo voy a agregar una cuenta igualmente la contraseña y le damos en siguiente le damos acepto y esperamos a que cargue la cuenta y pues efectivamente aquí ya lo tenemos cargado ya lo tenemos agregado la cuenta ahora vamos a regresar nuevamente a la parte de aplicaciones y volvemos a activar y esta aplicación que desactivamos servicios de google play la activamos y regresamos ahora si regresamos hasta la pantalla inicial la pantalla de configuración en esta parte pues ya podemos avanzar hacia adelante y aquí tenemos cuenta agregada le damos en siguiente y esperamos a que termine de cargar la cuenta en esta parte me dice que nos encontraron copias de seguridad le damos en siguiente simplemente y le damos en no gracias omitir omitir igual y pues aquí ya nos está dejando avanzar sin problemas le damos en cancelar aceptar y le damos omitir omitir y finalizar bien como pueden ver aquí ya tenemos completamente iniciado nuestro teléfono ya estamos dentro de la pantalla inicial ya tenemos control total de nuestro dispositivo ahora si queremos pues esto ya es opcional es instalar la aplicación que le instalamos que sería en este caso esta de aquí yo la voy a desinstalar para que no esté ocasionando este error le damos a aceptar y se termina de desinstalar esta aplicación y en este caso pues ya no nos está ocasionando el error de esta parte entonces regresamos igualmente voy a retirar la cuenta la cuenta que agregamos recientemente para que quede completamente libre este teléfono libre de cualquier cuenta entonces eliminamos la cuenta esto ya es algo más fácil y así pues queda libre completamente libre este teléfono igual si queremos lo podemos formatear ya sin el miedo de que este se vuelva a bloquear por la cuenta de google ya le hemos retirado completamente y pues así hemos completado este vídeo se habrán dado cuenta que fue bastante simple bastante fácil y como siempre si este vídeo te ha funcionado te ha resultado espero me puedas apoyar con tu suscripción déjame también tu valioso like y desde luego date el gusto de comentar con toda confianza de antemano gracias mi nombre es omar hernández y nos escuchamos en un próximo vídeo